Muy buenos días profesora, mi nombre es Katherine Meleide Alvia García, estoy en el quinto año de educación básica. Hoy les voy a hablar de qué relación hay entre los puertos y los conectores. El puerto se encuentra en los equipos soldados a su placa principal y que tiene acceso a ellos, mientras que el conector se encuentra ligado a los cables de conexión que pueden estar dentro del equipo o servir para conectar otros dispositivos del equipo externamente. Como por ejemplo, aquí vemos algunos puertos y algunos conectores. El puerto de la memoria USB está aquí. La conectamos ahí. Y el mouse lo vamos a conectar en este puerto que se encuentra ahí. Los auriculares en este puerto. Y el cargador en este puerto de aquí. Gracias, espero que me hayan entendido.